Justo Carmona, presidente de Fendracas, dijo que el primero de los puntos acordados establece que la empresa pagará las prestaciones pre y postnatal a las mujeres que hayan dado a luz durante el proceso de suspensión y el pago de la Tesorería de la Seguridad Social con el cual se restablece el seguro de salud a los trabajadores. La empresa se comprometió a más tardar el día de ayer pagar el 50% de los fondos que le debía a la Tesorería de la Seguridad Social. Con lo cual, a partir de hoy, va a quedar restablecido el seguro de salud, el seguro familiar de salud para los trabajadores que tenían más de un año sin seguro. Carmona afirmó que ya fueron reincorporados 96 trabajadores y el restante, unos 412, serán reincorporados paulatinamente y se les pagará el 60% de sus salarios mientras sigan suspendidos. Y luego de la reincorporación, el 40% restante le será pagado en la nómina. A los trabajadores que se mantenga suspendido la empresa, a partir del día 15 de mayo de este mismo mes, empezará a pagarle el 60% de su salario en su casa, cosa que no había hecho la empresa en todo el periodo de los 14, 15 meses que tienen los trabajadores suspendidos. Se le va a pagar el 60%, ahora bien, el otro 40%, la empresa está comprometida a pagarlo una vez los reintegre. Con el acuerdo se pone fin a las protestas que estaban desarrollando en demanda de solucionar la situación que afecta a más de 508 trabajadores. El arreglo se concretó luego de que concluyera el fase 1, último de los programas sociales creados para paliar el cierre de empresas por los efectos de la pandemia. Edwin de la Cruz, EN Televisión.